Un fulmante paro cardíaco acabó con la vida de este joven de 21 años, cuando motivado por una película erótica se masturbaba aprovechando que estaba solo en la cabina de internet donde laboraba, en pleno centro de Chiclayo. David Joel García Valle fue hallado esta mañana por su compañero de trabajo con los pantalones en las rodillas. Sentado ahí con el pantalón hasta acá, bueno, mirando la computadora boca abierta. La policía que llegó hasta el lugar comercial pudo comprobar que la computadora estaba prendida y en la pantalla se podía ver imágenes de contenido erótico. Trascendió que la víctima vivía solo y laboraba desde hace tres años en la cabina de internet, donde también hacía las veces de guardián.